Lunes de la semana 9 del tiempo ordinario del evangelio de Marcos 12 1 12. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo azotaron y lo despidieron con las manos vacías. Les envió de nuevo otro criado. A este lo descalabraron e insultaron. Envió a otro y lo mataron, y a otros muchos a los que azotaron o los mataron. Le quedaba uno, su hijo amado, y lo envió el último, pensando, respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron, este es el heredero. Venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, hará perecer a los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No habéis leído aquel texto de la escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Intentaron echarle mano, porque comprendieron que había dicho la parábola por ellos. Pero temieron a la gente, y dejándolo allí, se marcharon. El episodio que acabamos de escuchar nos hace dirigir la mirada hacia el pueblo de Israel. Tanto cuidado ha puesto el Señor, tanto esmero, y la falta de consideración y de agradecimiento por todo lo que ha hecho el Señor. Incluso eliminan al último vestigio de conciencia por si pudiera reclamarles algo, al Hijo. Cuando matan al heredero, a Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Pero también hay una segunda lectura de esta palabra de Jesús. La viña somos nosotros, cada uno de nosotros. El Señor planta en nosotros su palabra. Nos protege con cerca para que las alimañas no pisoteen las cepas. Nos facilita el poder recoger la cosecha sin tener que desplazarnos a grandes distancias, y pone al lado una casa donde descansar, vigilar y disfrutar de la viña. El enemigo ataca, ataca siempre. Por eso está puesta la cerca. Cuando el Señor quiere recoger algún fruto de la palabra sembrada en nuestra vida, ponemos excusas. No es el momento, ven mañana, ahora no estoy listo todavía. Y vuelve a reclamar de otra manera nuestras acciones de bondad y de amor hacia los demás. Pero aparecen nuevos argumentos para no dar el fruto. Que si la realización personal, que si estoy ultimando unos ejercicios de crecimiento espiritual, nunca tenemos tiempo para dar al Señor lo que nos reclama. Cuando es el mismo Jesús quien se hace portavoz de los deseos de Dios, también nos echamos atrás con otras tantas mil excusas o desaires. Nueva visión de las cosas, un evangelio acomodado a mis necesidades, el radicalismo que ya no se estila, en fin, también matamos al mismo heredero para silenciar nuestras conciencias. La verdad es que no siempre ocurre esto en nuestra vida. Si fuera así, no estaríamos ahora considerando este evangelio. Pero, ante hechos puntuales, sí que seguimos el proceso descrito. Porque el Señor quiere que nosotros saquemos lo mejor de nosotros mismos y se lo demos a los otros en forma de amor, perdón, comprensión, paciencia, ayuda. Examinemos estos procesos en nuestra vida. Que hoy el Señor te bendiga.